¿Qué ha dejado el comercio electrónico? Compró en el último año. Estas son cifras de la CASE, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. ¿Cuánto se facturó a través del comercio electrónico? 229.760 millones de pesos. Esto todo en el año 2018. 79 millones de órdenes de compra. Un crecimiento anual del 47%, por eso decimos que es de los pocos rubros que ha logrado empatarle a la inflación. El comercio electrónico ha dejado beneficios en muchos rubros. Los principales, pasajes y turismo, tecnología, artículos para el hogar, muebles, decoración, alimentos y bebidas. Cada vez es más la gente que se vuelca a comprar por internet. El crecimiento en facturación empató a la inflación, pero se aumentó en volumen de cantidad de operaciones. Es decir que evidentemente hay una intención o por lo menos una decisión por parte de la gente de empezar a usar estos medios de compra. Hay muchos rubros que empujan esto, sobre todo lo que es almacén, alimentos y bebidas. Los supermercados están apostando muy fuerte al comercio electrónico y eso hace que el usuario se empiece a acostumbrar a comprar más frecuentemente. Por ende, compra más cantidad de veces en el mes, más cantidad de ítems. Y ya definitivamente habiéndole perdido el miedo a la compra online. ¿Qué lectura hacen? ¿Qué reflexión? ¿Por qué la gente ha dejado tal vez de comprar en supermercados o en lugares físicos para meterse en el mundo digital? ¿Hay tal vez más facilidad de encontrar buenos precios, ofertas o comodidad? ¿Qué es lo que llama a la gente a volcarse cada vez más a ese terreno? Yo creo que cambió en general la forma de comprar. Hoy el usuario prioriza tiempo, ahorro de energía, posibilidad de comparar. Antes por ahí era muy difícil recorrerse todas las góndolas, ver dónde estaba la mejor opción. Obviamente, como vos decís, en época de crisis la gente busca precio y de alguna manera el comercio electrónico lo que hace es exponer toda esa oferta al que la quiera utilizar. Todavía no es un porcentaje tan alto de toda la compra o de la venta de productos que se hace en línea, sino que es un complemento también para el físico. La gente no es que dejó de comprar en el físico para migrar al digital, sino que compra como prefiere, dónde prefiere y cuándo prefiere.